Yo llevaba una vida prácticamente entre comillas normal, como toda persona, trabajaba, era comerciante y nada, me dedicaba a levantarme todos los días pensando en hacer un poco más de dinero que el día anterior, llevaba una vida rutinaria y un día decidí cambiarlo. En realidad fue algo como un descubrimiento que se dio poco a poco, empecé a viajar a una moto pequeña que de a poco me animaba a ir un poco más lejos por más periodos de tiempo, empecé a perder el miedo de a poco. Y cuando quise acordar dije esto es lo que a mí me gusta, es lo que yo quiero hacer, empecé a valorar un poquito más esa libertad que la moto es mucha la que te da. Y un día decidí dejar todo, dejar mi trabajo, abandonar una vida de comodidades, abandonar la zona de confort, que fue el paso más difícil, el paso más difícil que di fue abandonar justamente eso. Y después de llevar una vida nómada, una vida de viajero. No tenía idea hasta dónde iba a llegar y de a poco me iba sorprendiendo yo mismo de los lugares que estaba conociendo, los lugares que estaba visitando. Bueno, arranqué hacia el sur, pasando por Chile también, hasta Ushuaia, hice toda Argentina hacia el norte, pase a Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, México y ahora Estados Unidos. Yo llevo 14 países recorridos y más o menos son 55.000, 60.000 kilómetros que llevo andando. Y bueno, y la moto es una XTZ 250, una Yamaha, que es una moto doble propósito. Y la verdad que es el amor de mi vida porque, y la estoy extrañando un montón porque, este, me ha acompañado, me ha hecho que pueda, que donde yo me imaginaba ir, ella me ha llevado. Y yo arranqué más o menos con 600 dólares y bueno, y después aprendí a hacer alguna artesanía y bueno, ahí poco a poco me iba moviendo. A mí me impactó mucho el glaciar Perito Moreno, por ejemplo, Machu Picchu, este, Gran Cañón en Estados Unidos. Después, todo lo que es el Caribe, Costa Rica, Panamá, todos esos lugares, Colombia, Ecuador, son lugares fantásticos. Como todo, Perú, Bolivia, El Salar de Uyuni, no sé, miles de lugares. Como también experiencia, he tenido experiencia de surfear en el mar, de nadar con tortugas, de, no sé, encontrarme en una ruta de noche y que a mi paso saliera un montón de luciérnagas, eso fue en Panamá, era como ir manejando entre las estrellas porque había un montón de luciérnagas ahí, era increíble eso. La idea es llegar hasta Alaska, así unir los dos extremos del continente, del continente americano, recorriendo los países, 15 países. Y bueno, y después ya veremos qué prepara el destino. Yo sueño con dar la vuelta al mundo en moto.